¡Hola, hola, hola! Hola, mi nombre es Ana Banana y hoy vamos a aprender las vocales. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! La primera vocal es la A. A, A, A. Esta es la vocal A. Y tenemos la A mayúscula y la A minúscula. A mayúscula y la A minúscula. A mayúscula y la A minúscula. La siguiente vocal es la E. E, E. Esta es la E. E, E. Y tenemos E mayúscula y E minúscula. Mayúscula, minúscula. La siguiente vocal es la I, 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 I. Y tenemos la I mayúscula y la I minúscula. ¡Muy bien! La siguiente vocal es la O, 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 O. Y tenemos la O mayúscula y la O minúscula. ¡Muy bien! Y la última es la U, U. U, 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 U. Y tenemos la U mayúscula y la U minúscula. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! A, E, I, O, U. ¿Cómo es la U? ¿Cómo es la E? ¿Y la I? ¿Y la O? ¿Y la U? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a jugar el juego de la correspondencia. ¡Sí! De este lado tengo las vocales. A, E, I, O, U. Y de este otro lado tengo los animales. Tenemos que emparejar qué letra va con cada animal. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Comencemos! La primera vocal es la A. La A es de abeja. La abeja empieza con la letra A. A, A. ¿Y dónde está la abeja? ¿Dónde está la abeja? ¡Mmm! 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 ¡Está aquí! ¡Muy bien! Luego tenemos la E. E, E, E de elefante. Elefante comienza con la letra E, E. ¿Y dónde está el elefante? ¡Está aquí abajo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! Luego le sigue la I. La I de I. Iguana. Iguana. ¿Y dónde está la iguana? Está aquí la I. Iguana. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y cuál le sigue? Le sigue la O. O de oso. El oso. La O de oso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y por último tenemos la U. La U de unicornio. ¿Y dónde está el unicornio? ¡Aquí arriba! ¡Muy bien! U de unicornio. ¿Te gustan los unicornios? ¡Sí! ¡Son muy coloridos! Los unicornios. ¡Excelente trabajo! ¡Me has ayudado a emparejar las vocales con los animales! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿A quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? ¡A la abeja! ¡A, A de abeja! ¿Y cómo hace la abeja? ¿Ya la habías visto? ¡Sí! ¡Abeja! ¿Y cuál le sigue? Le sigue la E. ¡E de elefante! Los elefantes son grandes y también pequeños. Pequeño es el elefante bebé y grande el elefante mamá o papá. ¿Y cómo es mamá? ¡Mamá! 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 ¡Hola, elefante! ¡Qué grande eres! Eres el elefante mamá. ¡Mamá! Y aquí tengo al elefante bebé. ¡Mamá! ¡Bebé! ¡Sí! ¿Y cómo haces con la trompa? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bien! ¿Tienes una trompa grande? ¡Sí! Elefante pequeño y elefante grandote. ¡Grande, grande, grande! Elefante mamá. ¡Mamá! Y elefante bebé. 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 ¡Sí! 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 Y miren a quién encontré, a una iguana, 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 es una iguana anaranjada, normalmente ellas son verdes, pero conseguí a una anaranjada Hola iguana, hola, 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 ¿Sabías que a las iguanas no les gusta el frío? No, 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 a ellas les gusta el calor, el sol, el clima soleado, les encanta el calor, porque en el frío se ponen muy... ¡Congeladas! Sí, congeladas Escuche a un animal, empieza por la vocal O, O, ¿Cuál será? Escucha, 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 escucha ¡El oso! ¡Aquí está el oso! ¡Hola oso! ¿Cómo estás? ¡Estás vestido muy elegante! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Hola oso! ¡Hola! ¡Qué bonito estás! Oso, 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 sí Escuché una campanita, así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un unicornio! ¡Es un unicornio! ¡Lo puedo ver! ¡Guau! ¡Miren! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Salta por las nubes! ¡Unicornio! ¡Miren qué colorido! ¡Es hermoso! ¡Hola unicornio! ¿Cómo haces tú? ¡Hace así! ¡Vuela por las nubes! ¡Guau! ¡Hola! ¡Eres muy hermoso! ¡Me encantan tus colores! ¡Tienes muchos colores! ¡Tienes una cola rosada! ¡Sí! ¡Tiene una cola rosada! ¡Mírenlo! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Te vas! ¡Vas a seguir! ¡Chao! ¡Con tus amigos! ¡Sí! ¡Vas a seguir jugando! ¡Sí! ¡Adiós! 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 Conocimos a los animales que comienzan con las vocales A, E, I, O, U ¡Bien! 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 ¡ ¿Cuáles alimentos que yo podría comer comienzan con la vocal A? ¡Albóndiga! ¡Mmm! ¡Deliciosas! Son muy nutritivas. ¿Qué más? ¿Qué más comienza con la vocal A? ¡Arroz! ¡Guau! Me gusta muchísimo el arroz. Tú comes arroz. ¡Arroz! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué más? ¿Qué más? Puedo agregar algo verde, como el aguacate. ¡Aguacate! Comienza con la vocal A. ¡Aguacate! ¡Muy bien! Tenemos el aguacate, las albóndigas y el arroz. Son perfectos para comerlos durante el almuerzo. Como un almuerzo. ¡Sí! Son muy nutritivos y completos. Tenemos un almuerzo con proteína, carbohidrato y grasas buenas. ¡Sí! ¡Excelente! ¡Vas a crecer muy grande, 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 grande! ¡Grande, grande, grande! Porque estás comiendo muy bien. ¡Sí! Estás comiendo bien. ¡Bien! Pero tengo más hambre. Tengo más hambre. Quiero comer algo que empiece con la letra E. Con la vocal E. ¡E! ¡Espaguetis! ¡Ay, qué delicioso los espaguetis! ¡Espaguetis! ¡Espaguetis! ¿Qué más puedo comer que empiece con la letra E? ¡Ensalada! ¡Ensalada! ¿Y qué tiene la ensalada? ¡Espinacas! ¡Espinacas! ¡Tengo ensalada con espinacas! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué podría comer de postre? Que comience con la vocal O. O. ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Obleas! ¡Muy bien! ¡Obleas! ¡Excelente! ¡Comienzan con O. ¡Obleas! ¿Has probado las obleas? ¡Sí! ¡Yo las como como merienda! ¡Obleas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero quiero fruta! ¡Quiero comer una fruta! ¡Que empiece con la vocal U. ¡U! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Uvas! ¡Las uvas! ¡Son muy, muy deliciosas! ¡Refrescantes! ¡Me encantan las uvas! ¡Yo siempre las corto a la mitad! ¡Las corto a la mitad! ¡Las uvas! ¡Y me las como! ¡Me las como! ¡Muy bien! ¡Hemos aprendido las vocales! ¡A, E, I, O, U! ¡Un aplauso para ti! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, hola, hola! Mi nombre es Ana Banana y hoy vamos a aprender los colores ¡Bien! ¿Me acompañas? ¡Sí! ¿Me acompañas? ¡Sí! ¡Vamos! Aquí tengo mi canasta en forma de conejito y adentro de mi canasta tengo muchas cosas por organizar y quiero organizarlas por color Tengo tres colores Tengo el amarillo Tengo el rojo y tengo el azul ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Comencemos! Vamos a ver qué encuentro en mi canasta Encontré un carro rojo ¿Y cómo hace el carro? ¿De qué color es el carro? ¡Rojo! El carro es rojo ¿El carro va en el amarillo? ¡No! ¿El carro va en el azul? ¡No! ¿En el rojo? ¡Sí! El carro es rojo. Vamos a ver qué más encuentro. Encontré un pajarito azul. ¡Azul! ¿Y cómo hace el pajarito? ¡Piu! 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 El pajarito va en el color azul. ¡Muy bien! ¡Encontré un limón! El limón es de color amarillo. Y si lo exprimimos... ¡Exprime! ¡Exprime! Podremos hacer una deliciosa limonada. ¡Mmm! ¡Qué refrescante! ¿De qué color es el limón? ¡Amarillo! ¡Excelente! Vamos a ver qué más encuentro. ¡Encontré unos bloques! ¿Me ayudas a contar cuántos bloques tengo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Encontré uno, dos y tres. Tres bloques. ¿Y de qué color son los bloques? ¡Rajos! Son rojos. ¡Muy bien! En el color rojo. ¡Excelente! ¡Encontré una estrella! ¿Y dónde podemos ver las estrellas? En el cielo. Cuando es de noche, podemos ver muchas estrellas. ¡Amarillas! ¿Y cuántas puntas tiene una estrella? ¿Cuántas puntas tiene una estrella? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco puntas! Y las estrellas son amarillas. Y van en el color amarillo. ¡Encontré un pastel de arándanos! ¡Mmm, delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Me encanta! ¡Es muy dulce! ¡Mmm! Y los arándanos son azules. ¿Dónde va el pastel de arándanos? ¿En qué color lo coloco? ¡Azul! ¿En el azul? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡En el azul! ¿Cuándo fue la última vez que comiste pastel? ¿En tu cumpleaños? ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Y encontré a Papá Shark! ¡Mírenlo! ¡Qué bonito! ¡Es azul! ¡Papá Shark! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Lo colocamos en el color azul. Al lado de nuestro pajarito. ¡Azul! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Buscando! ¿Qué más encuentro aquí adentro? ¡Busco, busco! ¡Y encontré un tenedor rojo! ¿Y para qué nos sirven los tenedores? ¿Para qué me sirve el tenedor? ¡Para comer! ¡Me voy a comer mi pastel! ¡Mmm! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos a probarla! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Es muy nutritiva! ¡Excelente! Es amarilla y la colocamos en el color amarillo. ¡Guau! Déjame ver si puedo encontrar más cosas en mi canasta. ¡Encontré un crayón amarillo! ¿Y qué puedo dibujar con el crayón amarillo? ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Mmm! ¡El sol! ¡Sí! ¡Puedo dibujar un sol! ¿Y de qué forma es el sol? ¡Es un círculo! ¡El sol es un círculo! ¡Excelente! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Encontré otro crayón! ¡Pero azul! ¡Y qué puedo dibujar con el crayón azul! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡El cielo! ¡Puedo pintar con el color azul! ¡Puedo pintar con el color azul el cielo! ¿De qué color es el cielo? ¡Arriba! ¡Azul! ¿Qué más podemos pintar con el color azul? ¿Qué más? ¡Piensa! ¡El mar! ¡El mar! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Encontré unos pantalones azules! ¡Yo también tengo unos pantalones azules! ¡Vamos a ver si están azules como estos! ¡Muy bien! Y los colocamos en el color azul ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Bien! Creo que me quedan algunas puertas en mi canasta ¡Encontré un corazón! ¡Corazón rojo! ¿Y dónde tenemos nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? El corazón está en el lado izquierdo de nuestro cuerpo ¿Y cómo hace el corazón? ¿Cómo hace? ¡Tuc! 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 ¿Has escuchado tu corazón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Tuc! 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 Y la fresa roja Vamos a ver, creo que solo me queda una sola cosa. Vamos a ver qué es. ¡Es un sombrero! ¡Es un sombrero amarillo! ¡Es un sombrero pequeñito! ¡Es muy pequeño, mira! ¡Es muy pequeño! Yo quiero un sombrero grande para mí. Vamos a ver si lo encuentro. ¡Lo encontré! ¡Un sombrero grande! ¿No los probamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Sombrero grande y sombrero pequeño! ¡Sombrero grande y sombrero pequeño! ¡Muy bien! ¡Me has ayudado a organizar todas mis cosas por color! ¡Sí! ¡Ya he vaciado mi canasta! ¡Excelente trabajo! ¡Muchas gracias! ¡La pasé muy genial contigo! ¡Gracias por ayudarme! ¡Ayudarme! ¡Muchas gracias! ¡Chao! 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 Amarillo ¡Hola, hola amigos! Mi nombre es Ana Banana y hoy haremos un picnic. Tengo mi mantel, pero falta lo más importante, ¡la comida! Yo empaqué 10 cestas con comida, pero necesito de tu ayuda para descubrir qué hay dentro de cada cesta. ¡Sí! ¿Me acompañas? ¡Vamos! ¡Vamos! Mi primera cesta, la cesta número 1, es de color rojo. ¿Me ayudas a abrirla? ¡Abre! ¡Abre! ¡Ah! ¿Qué hay adentro? ¡Frambuesas! ¡Qué deliciosas! ¡Me encantan las frambuesas! Las colocamos dentro de la cesta y... ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Muy bien! ¿Qué comes? ¡Fambuesas! ¡Muy bien! ¿Cómo te las comes? ¡Las pones en los dedos! ¡Están muy ricas! ¡Deliciosas! ¡Una! ¡Falta una! ¡Muy bien! ¡Fambuesas! Tengo la cesta número 2, y es de color anaranjado. ¡La abrimos! ¡Abre! ¡Wow! ¡Una paleta de helado! ¡De color anaranjada! ¡Qué deliciosa! ¡Qué deliciosa y respetante! ¡Me encanta! ¡Perfecta para los días de verano! ¡Cierra! Número 2 ¿Cuál es pequeño? ¿Y el grande? ¡Muy bien! ¡Grande! ¡Pequeñito! ¡Conseguí mi cesta número 3! ¡Amarilla! ¡Abre! ¡Conseguí... ¡Queso! ¡Te gusta el queso! ¡Sí! ¡Me encanta el queso! ¿Tú sabías a cuál animal le gusta el queso? ¡Piensa! ¡Al ratoncito! ¡Al ratoncito le gusta el queso! ¡Mmm! ¿Y cómo se lo come? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Se lo come todo! ¡Cierra! ¡Para que el ratoncito no se lo venga a comer! ¡No, no, no, ratoncito! ¡No! ¡Es para nosotros! ¡Es nuestra comida! ¡Conseguí la cesta número 4! ¡Es verde! ¡Es verde! ¡De color verde! ¡Abre! ¡Es un aguacate! ¡Te gusta comer aguacate! ¡Me encanta el aguacate! ¡Mmm! ¡Lo como casi todos los días! ¡Amo el aguacate! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡En ensalada! ¡O en un pan! ¡En un sándwich! ¡Mmm! ¡Conseguí la cesta número 5! ¡Es azul! ¡Abre! ¡Aránanos! ¡Mmm! ¡Mis favoritos azules! ¡Qué deliciosa! ¡Wow! ¡Vamos a cerrarla! Número 5 ¡Azul! ¡Conseguí la cesta número 6! ¡Morado! ¡Morado! ¡De color morado! ¡Abre! ¡Conseguí uvas! ¡Las uvas son muy refrescantes! ¡Nos podemos comer uvas, arándanos y frambuesas! ¡Qué perfecta combinación! ¡Me encanta! ¡Cierra! 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 ¡Muy bien! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Muy bien! ¡Y es rosada! Rosada De color rosado Me encanta el color rosado Es mi favorito Mi cintillo es de color rosado Y mi sueter es de color rosado ¡Me encanta! ¡Sandilla! ¡Qué refrescante es la sandilla! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Cierra! Número 7 Conseguí la cesta número 8 Es morada, pero es morado clarito Porque la cesta número 6 es oscuro De color morado oscuro Oscuro, claro Oscuro, claro Vamos a ver qué encontramos en la cesta número 8 ¡Abre! ¡Wow! Conseguí una donut ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Wow! Es muy dulce ¿Es como para snack? ¿Para llevárnoslas a la escuela? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cierra! ¡Muy bien! Me está dando un poco de sed Quisiera agua Vamos a ver si la encontramos en la cesta número 9 Es de color azul clarita ¡Conseguí agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Mmm! 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 Aguardamos ¡Y cerramos! Tengo una cesta oscura y una clara Azul oscuro y azul claro ¡Mmm! ¡Muy bien! ¿Cuántas cestas tengo? Vamos a contarlas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve ¿Te recuerdas que yo dije que tenía diez? Diez cestas en total Y aquí tengo nueve ¿Cuántas cestas me faltan? Mmmmm Piensa Me falta solo una cesta Porque después del nueve viene el número diez ¡Encontré mi cesta número diez! ¡Abre! ¡Abre! ¡Encontré una manzana verde! ¡Son muy saludables! ¡Deberías comer una manzana al día! ¡Son muy, muy nutritivas! ¿Te gustan las manzanas? ¡Sí! ¡A mí también me encantan! ¿Y ya terminamos nuestro picnic? ¿Sí? ¿Me ayudas a contar las cestas otra vez? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Y ¡Y bien! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, estamos listos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, hola! Mi nombre es Ana Banana y hoy tengo... ¡5 monitos! ¡Hola, monitos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Cinco monitos saltando en el colchón! Uno se cagó y la cabeza se golpeó. La mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó. ¡No más monos saltando en el colchón! ¿Cuántos me quedan? ¡Cuatro! ¡Uno, dos, tres y cuatro monitos! ¡Cuatro monitos saltando en el colchón! ¡Uno se cagó y la cabeza se golpeó! La mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó. ¡No más monos saltando en el colchón! ¡Cuántos me quedan? ¡Tres! ¡Tres monitos! ¡Uno, dos, tres monitos saltando en el colchón! ¡Uno se cagó y la cabeza se golpeó! La mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó. ¡No más monos saltando en el colchón! ¿Cuántos me quedan? ¡Cuántos me quedan? ¡Dos! ¡Uno y dos! Dos monitos saltando en el colchón ¡Uno se cagó y la cabeza se golpeó! La mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó. ¡No más monos saltando en el colchón! ¡No! ¡Me queda un solo monito! ¿Qué haces monito? ¿Qué haces? Un monito saltando en el colchón. El monito se cayó y la cabeza se golpeó. La mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó. ¡No más monos saltando en el colchón! ¿Y dónde están los monitos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los cinco monitos? ¡Encontré a los cinco monitos! ¡Están todos bien! ¡Ya no saltan en el colchón! ¡No! ¡Hola! ¡Están todos bien! ¡Hola! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Cinco monitos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿Qué número es este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¡Este! ¡Este! ¡Míralo! ¡Sus! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Sete! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Diez! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Y ahora los colores! ¡No, no va ahí! ¡Muy bien! ¡Guau! 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 ¡Turquesa! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Azul oscuro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Cuál falta? ¿Qué números? Uno ¿Y el dos? ¿Dónde está? ¡Lo encontraste! ¡Un aplauso! ¡Qué lindo! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡A verlos! ¡Míralos! ¡Hola, hola! Mi nombre es Ana Banana y hoy necesito de tu ayuda para encontrar mis 12 patitos que se me perdieron. No sé dónde están. No lo sé. ¿Me ayudas? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a colocar a mis patitos en esta bandeja para que no se me vuelvan a perder! También te voy a dar una pista. Mis 12 patitos están disfrazados. ¡Guau! Pero podemos reconocerlos por el pico. ¿Y cómo hacen los patitos con su pico? ¡Cua! 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 ¡Comencemos! ¡Ve hace el primer patito! ¡Está disfrazado de ovejita! ¡Mírenlo! ¡Está todo blanco! Lo colocamos en el primer espacio. ¡Sí! Vamos a seguir buscando. ¡Peseguí mi segundo patito! Está disfrazado de surfista. Está surfeando así. ¡Cuac, cuac! ¿Cuántos patitos tengo? Tengo uno y dos. Dos patitos. ¿Cuántos me faltan? ¡Diez! ¡Diez! ¡Me faltan diez! ¡Sí! Porque en total tengo doce patitos. Hemos conseguido dos. ¡Excelente! Conseguí otro patito en forma de... ¡Está disfrazado de monito! ¡Tiene unas orejitas de monito! ¡Hola patito! ¡Te disfrazaste de monito! ¡Sí! Tengo tres. He conseguido tres. ¡Gracias a tu ayuda! ¡Uno, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Conseguí otro patito! ¡Está disfrazado de color fucsia! ¡Y tiene una carita feliz dando un besito! ¡Cuatro! ¡Tengo cuatro! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos muy bien! ¡Tengo aquí otro patito! ¡Está disfrazado como de un color azul! ¡Miren! ¡Tienen como un traje azul! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Tengo cinco patitos! ¡Conseguimos cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Muy bien! ¡He conseguido otro! ¡Otro patito! ¡Está disfrazado como de tigre! ¿Y ese es tu disfraz como el tigre? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahora tengo seis patitos! ¡La mitad de doce! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Nos faltan conseguir seis patitos más! ¡Vamos a seguir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Conseguí otro! ¡Está disfrazado de mariposa! ¡Es azul! ¡Una mariposa azul! ¡Te disfrazaste de mariposa! ¡Hola patito! ¡Aquí lo que no tenemos! ¡Tengo siete! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Y siete! ¡Siete! ¡Conseguí otro patito! ¡Está disfrazado de gallito! ¡De gallito! ¡Hola patito! ¡Hola! ¡Ahora tengo ocho! ¡Después del siete viene el número ocho! ¡Sí! ¡Qué inteligente eres! ¡Muy bien! ¡Conseguí otro patito! ¡Está disfrazado de vaquita! ¡Hola vaquita! ¡Patito! ¡Mentira! ¡Es un patito! ¡Solo tiene un disfraz de vaquita! ¡Míralo! ¡Porque tiene un pico! ¡Es un patito! ¡Cua cua! ¡Cua cua! ¡Ahora cuántos tengo! ¡Nueve! ¡Me faltan solamente tres! ¡Me faltan tres patitos! ¡Conseguí otro patito! ¡Tiene como forma de unicornio! ¡Está disfrazado de unicornio! ¡Hola patito unicornio! ¡Hola! ¡Tengo diez! ¿Me ayudas a contarlo? ¡Sí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Mueve! ¡Nueve! ¡Diez! 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 ¡Me faltan solo dos! Porque en total tenía doce. ¿Recuerda? ¡Conseguí otro patito! ¡El número once! ¡Y está disfrazado de elefante! ¡Hola patito elefante! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Tengo once! ¿Me ayudas a contarlos? ¡Sí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Bien! ¡Me falta solo uno! ¡Un patito! ¡Y los encuentro a todos! ¡Wow! ¡Qué feliz estoy! ¡Estoy muy feliz! ¡Y lo conseguí! ¡Conseguí el patito número doce! ¡Qué feliz! ¡Gracias! Y el patito es... ¡Está disfrazado de león! ¡Wow! ¡Míralo! ¡Wow! ¡Hola, leoncito patito! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para ti! ¡Me ayudas a contar los doce patitos! ¡Ok! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Oce! ¡Y doce patitos! ¡Gracias! ¡Estoy muy feliz! ¡Hola patitos! ¡Hola! ¡No se les vuelvan a perder! ¡No! ¡Qué lindos! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!